Vamos con el caballo, pastor. Vamos con ellos, caballo. No, son dos, dile. Estás con el mismo caballo. Ah, son los que cobran el boleto. Hijo, son los que cobran el boleto. No, pues, no, venimos con los caballos. Pregúntale al rato. ¿De dónde son los caballos? Bájate por ahí, ¿de qué le hicimos? Sí, ah. Es que Wicho no dice nada. Necesita bajarse, Wicho. Eh, ¿saben qué hacía así? Bájate y dile y corre. A ver, déjame abajo. Dile que se va a ir. Se va a hacer el pedo que hicimos. Acá hay fila de amaro para allá. Dice aquel que si le dicen los polis, ¿qué va a decir? ¿De qué? ¿De qué o qué? Pues le digo que nada, va. ¿Cómo lo van a revisar? ¿Va? No, no se trajo el rifle de un solo tiro. Ya. ¡Ay, no se trajo el remedio! ¡Ay, no se trajo el ritmo! ¡Ay, sí, no se trajo el problema! pero no me acuerdo que están revisando